Muy buenas tardes a los medios de comunicación nacionales y las agencias internacionales que nos acompañan hoy, también a las personas que siguen esta transmisión vía Facebook Live de la Casa Presidencial. Una calurosa bienvenida al señor Secretario General de las Naciones Unidas, don Antonio Guterres, a la Casa Presidencial. Vamos a escuchar el mensaje del señor Secretario General después de la reunión bilateral que se estuvo con el señor Presidente de la República, el señor Carlos Alvarado y recordarles que hoy el Secretario General también visitó el Centro Nacional del Control de Energía del ICE, donde pudo conocer los avances de nuestro país en el aprovechamiento de las fuentes renovables y el impacto en las acciones que buscan la descarbonización de la economía y así como la visita que realizó a la Escuela Buenaventura Corrales, donde la Ministra de Planificación junto y el señor Presidente compartieron con el Secretario General las acciones y la estrategia de Costa Rica para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a escuchar el mensaje del señor Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer la magnífica hospitalidad de Costa Rica que me ha proporcionado dos días magníficos en el país y que me permite hoy estar en un momento histórico para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica es un país que es un símbolo vivo de los valores que representan a Naciones Unidas. Es una democracia de décadas, siempre fiel a los valores de la libertad. Es un país donde los derechos humanos son no solamente respetados, pero valorados. Es un país profundamente involucrado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un país líder en materia de lucha contra el cambio climático con el cambio climático con medidas absolutamente admirables en materia de energías renovables, de reforestación, de promoción de todas las condiciones para que sea un país neutral en carbono, probablemente el primer del mundo. Es un símbolo de paz y naturalmente un pilar del multilateralismo. en un momento en que el mundo enfrenta retos globales que necesitan respuestas globales, de gobernanza global, de normas globales y en que desafortunadamente vemos muchos dudar del multilateralismo. Pero Costa Rica es un pilar fundamental del sistema multilateral. Y quiero aquí no solamente rendir homenaje a Costa Rica por todas estas contribuciones muy importantes desde el punto de vista del sistema de las Naciones Unidas, pero decir que nosotros estamos a total disposición del país y de su gobierno en los objetivos fundamentales de lucha contra la pobreza, la discriminación, la valoración de sus comunidades indígenas, afrodescendientes, en todos los esfuerzos para crear las condiciones de un país no solamente más desarrollado, pero también más igualitario y más justo. Y las Naciones Unidas estarán a total disposición del presidente del gobierno de Costa Rica para apoyar estos objetivos. Naturalmente que en las discusiones que tuvimos inevitablemente el tema de los acontecimientos recientes en Nicaragua estuve presente. Para mí es muy claro, es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia y que se revitalice el diálogo político, el diálogo nacional, porque solo una solución política es aceptable para Nicaragua. La violencia no permitirá solucionar. Y también es necesario añadir, después de la presentación de los informes muy importantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la acción del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es necesario referir que es una responsabilidad esencial del Estado la protección de sus ciudadanos. Y este principio básico no puede ser olvidado, sobre todo cuando desafortunadamente tenemos un número de muertos que es absolutamente chocante. Muy buenas tardes, muy buenas tardes al distinguido Antonio Guterres que nos engalana con su visita al país. El que el secretario general de Naciones Unidas esté en Costa Rica en el marco del 40 aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una forma no solo de reafirmar una serie de valores que como país que como país nosotros defendemos y representamos, sino que es un buen recordatorio de la importancia de una agenda que como país llevamos adelante en materia de la descarbonización en materia de la descarbonización de la economía y en materia de las políticas necesarias para combatir el cambio climático, en materia del respeto y el respeto a todos los derechos humanos y a la agenda de derechos humanos en toda su extensión. Es para nosotros también importante en la defensa de nuestra agenda en materia de democracia y en materia de paz. Por eso yo agradezco profundamente esa visita, porque a veces como costarricenses pensamos que esos son elementos dados o que damos por concedidos, como si fueran nada más naturales tenerlos, pero el mundo actual nos señala que debemos proteger esos valores fundamentales que están en el ser costarricense. Yo por eso agradezco esas referencias que hace el señor secretario general y hemos abordado varios temas importantes para la agenda de Costa Rica en Naciones Unidas, agenda que se profundizará en las semanas y meses venideros, también de la mano de nuestro nuevo embajador en Naciones Unidas, don Rodrigo Alberto Carazo. Y también hemos hecho referencia a la situación actual de Nicaragua. Costa Rica, como es nuestra posición, apostamos al multilateralismo para la solución de estas situaciones. Hemos condenado la violencia en Nicaragua y hemos llamado a un cese de esta violencia. Creemos que es la ruta multilateral la que debe ayudarnos a que en el país vecino se llegue a una, esperamos una pronta solución por la vía institucional. Quiero además aprovechar para informar que el día de mañana estaremos en sesión del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, atendiendo o recibiendo los reportes más recientes en relación con las lluvias que han afectado la provincia de Limón y también el Cantón de Turrialba y algunos cantones en el norte del país. A las 10 estaremos dando una conferencia de prensa con detalles de la información consolidada de dicha emergencia. Y en la hora de la tarde, particularmente en el mediodía, estaremos visitando el Cantón de Siquirres, a eso de las 12, mediodía, en la estación de bomberos de Siquirres. A las 2 de la tarde estaremos en inspección de la ruta entre Siquirres y Turrialba y a las 3 de la tarde en el CATIA estaremos reunidos con la comunidad sobre, viendo la afectación en el Cantón de Turrialba. Eso el día de mañana. Hemos profundizado también la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y demás cuerpos. Y aprovecho también nuevamente para agradecer el trabajo de la Fuerza Pública, de bomberos, de Cruz Roja y otros cuerpos que permitieron no sólo sacar a las personas que estaban atrapadas en la Ruta 32 por los deslizamientos, sino también ya liberar con el apoyo del MOP y otras instancias la ruta para poder sacar los vehículos. Entonces, esa ruta sigue la intervención de esa ruta por la afectación que tuvo por los deslizamientos. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos, señor secretario general, tenemos dos consultas por parte de los medios de comunicación nacionales y agencias internacionales. Iniciamos con la consulta por parte de los colegas de las agencias internacionales que coordinaron la pregunta para que la realice el compañero Fabricio Inostrosa, de ISPAN TV, por las agencias internacionales. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta pregunta es para los dos, para el señor presidente y para el señor secretario general de la ONU. Sobre el tema de Nicaragua, en concreto, ¿qué es lo que se podría llevar adelante por parte de la Secretaría General de la ONU ante una escalada de violencia que podría ir encrechendo? Sabemos que la situación podría llegar incluso, tal vez a tener rivetes de una guerra civil, un conflicto armado, ya el número de muertos supera muchos de los conflictos anteriores que hemos tenido. Y en el mismo sentido, Costa Rica, ¿qué acciones podría llevar adelante también dentro de las Naciones Unidas con la influencia que podría llegar a tener, incluso tal vez para llegar, no sé, a elevar una solicitud ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de algunos de los Estados miembros? Usted ha hablado en español perfecto, por mí, español es portuñol, y habló muy rápido. Yo no comprendí una parte de la pregunta. ¿Podría repetirla más despacio? Directamente, que no se escucha. Gracias. Sí, señor, de nuevo. No, sobre el conflicto con Nicaragua. El conflicto mío ha venido encrechendo. De hecho, el conflicto podría escalar en una situación de violencia aún mayor que la que tenemos hoy día, que son 300 muertos. Entonces, más allá del comunicado que se emitió el día de hoy y las declaraciones suyas de hace un momento, ¿qué acciones en concreto se podrían llevar desde la Secretaría de las Naciones Unidas ante una situación que podría llegar a ser tal vez irreversible y en la que el Estado tampoco podría garantizar lo que usted ha definido como la seguridad de los ciudadanos y de los manifestantes? Eso, gracias. En primer lugar, Naciones Unidas, el Secretario de las Naciones Unidas, tiene sus buenos oficios a la disposición de Nicaragua, su pueblo, de su gobierno, para hacer todo lo posible para facilitar la mediación y el diálogo. El secretario está en contacto muy estrecho con Zika. Yo soy un defensor que los problemas de un país se solucionan mejor cuando la región asume el liderazgo de las acciones multilaterales para su solución. Estamos totalmente disponibles para apoyar iniciativas de Zika como de la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, ya enviamos dos misiones de nuestro Departamento Político y tenemos una presencia de alto comisionado de Naciones Unidas que ya hizo sus declaraciones. Estamos, naturalmente, como decía, totalmente disponibles para apoyar cualquier esfuerzo que permita parar inmediatamente la violencia y construir una solución política inclusiva. Señor Presidente. En el caso de Costa Rica, lo que hemos hecho desde hace semanas, y seguimos en ese esfuerzo porque creemos es la ruta correcta, es activar nuestra voz, alzar nuestra voz en los distintos foros multilaterales. Lo hicimos primero en el foro de la OEA, tanto la canciller como mi persona, ambos en una primera visita de ella, luego cuando me apersoné a Washington. Lo hicimos recientemente en la cumbre del Zika, donde Costa Rica llevó el tema y pidió que fuera parte de la declaración que se hizo en el marco del Zika para llevar más atención a esta situación que lamentamos profundamente por las muertes y en general por la situación que experimenta la ciudadanía nicaragüense. Lo hacemos al nivel del planteamiento hoy compartido con el secretario general de Naciones Unidas. En este mismo momento, por la canciller de la República, a mi pedido, en el foro de CELAC que se está llevando adelante en Bruselas, también con la participación de Naciones Unidas, donde entiendo hay una manifestación de, si no me equivoco, 12 países de la región llamando la atención sobre esta preocupante situación y esa ruta continuaremos porque creemos en el multilateralismo y creemos que regionalmente tenemos que pedir que se encauce la solución por el bienestar de las personas en Nicaragua. Y hacia eso, desde la ruta diplomática del multilateralismo e institucional, es que Costa Rica abocará sus esfuerzos para que, ojalá prontamente, mejore la situación que hay en Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Por los medios nacionales, Alexis Jiménez, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señor secretario. La pregunta es para ambos. La ONU ha condenado los actos de violencia en Nicaragua, más no lo ha hecho con el presidente Daniel Ortega. Ya suman 355 muertos. ¿Hasta dónde debe llegar la crisis para que sea acogida en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué ustedes le han bajado tanto el tono en los últimos días a esta situación? Ya suman tres meses de violencia en el país del norte. Don Antonio, el comunicado emitido por su representado ha generado fuertes críticas, sobre todo en Nicaragua, en las últimas horas, donde comparan la crisis de los civiles con las fuerzas progubernamentales. En ese sentido, quiero, por favor, su reacción, al igual que la del señor presidente. Por otra parte, el mandatario Alvarado hoy nos indicó que en horas de la tarde daría referencia al tema de don Carlos Chinchilla. En este tema también quiero solicitarle, por favor, una reacción. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, creo que habíamos hablado con mucha claridad sobre el tema y el alto comisionado de derechos humanos lo ha hecho también. Y yo acabé de referir de una forma muy clara que es una responsabilidad primaria de los Estados la protección de sus ciudadanos y que el número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Y yo no soy defensor de las análisis simplistas, de problemas complejos, pero hay una cosa que es evidente. Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Y por eso mismo es tan importante que la violencia termine y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva. Señor presidente. En ese sentido, como país hemos alzado la voz, hemos también condenado el uso de fuerza letal, como lo fue en este fin de semana, particularmente dirigido a estudiantes, universitados. Hemos condenado esas acciones porque entendemos que la labor del Estado y particularmente el gobierno es proteger a la ciudadanía. entendiendo eso así es que hemos condenado estas acciones y seguiremos levantando nuestra voz de manera firme y de mente en los distintos foros, como corresponde, clamando y dando rutas para que haya soluciones, soluciones a lo que consideramos un problema que afecta a la región. Y continuaremos en ese esfuerzo diplomático usando la vía costarricense. En relación a la pensión del magistrado presidente de la Corte Suprema, en ese sentido nosotros somos respetuosos en tanto de la división de poderes y de los derechos que asisten a las personas a tomar este tipo de determinaciones. Habiendo dicho eso, como lo digo, somos respetuosos de la organización que tiene el Poder Judicial. No obstante, creemos que existe una oportunidad importante para hacer reformas en el ámbito del Poder Judicial. Reformas importantes, reformas que se hablaron en el periodo de campaña y que hay propuestas sobre la mesa en ese sentido y creo que se abre un periodo importante para llevar reformas en ese y otros campos que se trasladen en mayor confianza ciudadana al sistema democrático y a los tres poderes de la República. El Poder Ejecutivo respaldará la discusión para el avance de esas reformas. Entonces, creo que mucha de la ciudadanía ha levantado ese señalamiento y creemos que es muy oportuno que se abra esa discusión. ¿En qué sentido decía que se reforma? Bueno, yo particularmente, meses atrás, hablé de reformar los procesos de elección de magistrados o los procesos de reelección también de los magistrados. Igual se habló en ese contexto de ordenamiento interno, de la parte tanto administrativa como de la parte que tiene que ver con la parte judicial, si eso debe estar o junto o separado en distintos órganos. Creo que hay una agenda temática que debe ser abordada y debe abrirse la opción para que la ciudadanía y los poderes competentes, mucho en este caso legislativo, puedan discutir y eventualmente adoptar las reformas necesarias. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias al señor Presidente, al señor Secretario General, que deben continuar la agenda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.